Efectivamente, ayer a las 5 de la tarde se activó el plan de emergencia de Motri en su nivel 2. Este plan de emergencia lo único que intenta es coordinar las distintas administraciones y los distintos departamentos del ayuntamiento para tener una respuesta más rápida a los ciudadanos. A raíz de la pandemia, a raíz del virus, el COVID-19, todas las ciudades que tengan plan de emergencia deben de activarlo. De hecho, nosotros ya en algunos momentos, en algunas circunstancias también lo hemos activado. Lo activamos cuando Calchuna Calaonda, lo activamos cuando El Varadero y lo único que se hace es poner a disposición tanto de las fuerzas de seguridad, policía local, bomberos, protección civil, el departamento de limpieza y, en este caso, servicios de seguridad. Todas, todos los recursos que dispone el ayuntamiento y la ciudad de Motri. Con esto, lo único que queremos hacer es, bueno, la respuesta al ciudadano sea lo más rápido posible. Yo lo que pido con este plan de emergencia que hemos activado, que los ciudadanos sean conscientes, sean conscientes de que no, esto no está pasando en Madrid, esto no está pasando en Barcelona, esto está pasando en Motri y que debemos ser responsables, debemos de quedarnos en nuestra casa. Si queremos, si queremos que esta pandemia termine lo antes posible, si queremos que nuestro plan de emergencia se desactive, si queremos salir libremente a las calles. Tenemos que ser conscientes de que en Motri tenemos coronavirus, que en Motri podemos contagiarnos y podemos contagiar a nuestros seres queridos. Con este plan de emergencia lo único que haremos es coordinar las distintas administraciones con la administración local de Motri para dar eso, esa respuesta necesaria. Ya he dicho, ahora mismo lo único que hay activado, aparte de todos los funcionarios del ayuntamiento, todos, todos, están con este plan de emergencia, tienen que estar a disposición del ayuntamiento para coordinarse con fuerzas y cuerpos de seguridad, policía local, bomberos, protección civil, con el servicio de limpieza, con servicios sociales. Yo quisiera, ahora que tengo la oportunidad de hacer este llamamiento, que no nos pongamos nerviosos por activar este plan. Está en un nivel 2, ya en otros momentos lo hemos activado. Y simplemente el activar el plan es la coordinación. Vamos a reforzar mucho más nuestros servicios. Y a los ciudadanos lo único que les pedimos, lo único que les pedimos es que se queden en sus casas. Por favor, quédense en sus casas. La policía va a sancionar, la policía va a estar donde menos se esperan ustedes. Yo les pido por ustedes, por sus hijos, por su madre, por su hermana, que se queden en su casa.